Usted se me va a grabar porque me interesa después que usted en su hojita me haga la clasificación de los pronombres posesivos en forma de lección oral y enseguida me mande a la profesora. Nadie me copia. Los posesivos indican posesión, soy dueño. Y también pertenecen en dos grupos. Primer grupo cuando hay un solo poseedor. Y segundo grupo cuando hay varios poseedores. El primer grupo igual está la primera persona, mío y mía. Tuyo, segunda persona y tuya. Y tercera persona, suyo o suya. Esto está en singular. Una sola persona. Y también está nuestro y nuestra. Nuestro y vuestra. Suyo y suya. Tercera persona. Esto es un solo poseedor. Este es segundo. Varios poseedores porque está en plural. Y es míos y mías, tuyos y tuyas, suyos y suyas, nuestros y nuestras, vuestros y vuestras, suyos y suyas. Chicos, para que no se equivoquen en la evaluación que voy a tomar, escríbame rapidito en su hoja, pronombres posesivos. Y vamos, pronombres posesivos. No me hace cuadros. No me pone, me deja espacio nomás, me pone singular y plural para que usted tenga la polguita. No se acosa, me saquen cero y ahí sí se va de bajada. Me escribe, no me hace esto de acá, nada. Escribe la primera persona en singular, mío, mía. En plural, míos, mías, verá que lo que es M es primera persona, singular y plural. Segunda persona está todo con la T, singular, tuyo, tuya, tuyos y tuyas. Tercera persona está todo con S, suyo, suya, suyos y suyas. Ahí sí, viene la tercera persona atrás en una línea, porque continúo. En la primera persona está en singular, nuestro, con N y nuestra, y en plural, nuestros y nuestras. En segunda persona está vuestro y vuestras. Y en tercera persona está suyo, suya. ¿Qué se repite? Lo mismo. Suyos y suyas se repite. Bien, voy a quitar esta proyección y ustedes me tienen que saber cuáles son los pronombres procesados en primera persona. Mío, mía, míos, mías. En segunda persona, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. En tercera persona, suyos, suyas, suyas. Luego, primera persona también, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Segunda persona, vuestro, vuestra, vuestros y vuestras. Quito esto, quito esta proyección, la dejo y ahora sí me voy aquí. Me voy aquí. Me voy a internet y tengo ahí, vamos a ver si le podemos agrandar un poquito más. Listos. Dice pronombres posesivos. Casi, casi no lo sé. Sí, casi no se ve, Maggie, no se distingue. Casi no se ve, pero no me interesa que vean casi ellos. Yo les voy a decir el nombre, les voy a leer, les voy a leer, y como es en PDF, no le puedo mover. Ya, listos, dice, chicos, casi no se ve. Pero está lo mismo. El pronombre personal, yo, que es mío, mía, míos, mías. Está el pronombre personal, nosotros. Pero el posesivo es nuestros, nuestros. Está el pronombre personal, tú, que equivale a tuyo, tuya, tuyos y tuyas. Y también vosotros, vosotras. Y el tercera persona, él, ellos, ellos. Ahora sí. Chicos, en su hojita, escríbanme esto. Complete estas oraciones con el pronombre posesivo correcto. Correcto. Escúcheme bien. Empiezo con el listado. Vamos, a cualquiera le pregunto. Yo estoy con un lapicito saca. Y estoy, a cualquiera le pregunto. No me voy a ir por listado para que todos me estén atentos. Vamos. Vamos. Vaca. Dani. Vamos, Dani. Le pregunto. Todos copian lo que yo le digo. Dani. Aquí está la flauta. La flauta. Está sobre la mesa. Me pertenece. Todos no me escriben nada. Me escriben en la hoja. Porque eso también le vamos a poner nota a lo que usted trabaje. Vaca. ¿Cómo le reemplazo a la palabra flauta por un pronombre posesivo de primera persona? La flauta es suya. Reemplaza al nombre, al nombre flauta. Yo no quiero que me diga flauta. Esa. Siga, siga. Esa. ¿Qué más? Siga. Esa, ¿qué? Flauta. Le digo que ya no aparece flauta. A ver, le voy a poner raya. Le ayudo un poco. Me dice la flauta que está sobre la mesa, me pertenece. Le dije que no me copie. Y que si flauta todos en la hojita y vaca me dice en forma oral. En vez de flauta, yo le pongo, esa es mía. Y le pongo flechita acá, flauta. Estoy hablando de flauta. Escríbame. Esa es mía. Mía se refiere a flauta. Pongo raya. Ahora. Estoy refiriéndome a un auto. María compró un auto. Vamos. Con Yambay Michelle. Dice que María compró un auto. Súplame la palabra auto por un pronombre posesivo. Ella compró. Ella compró eso. No, ella compró. Con pronombre posesivo. Usted está haciendo un pronombre personal. Y yo no quiero, yo quiero pronombre posesivo. María compró. María compró. No. Escriban todos. Ese es suyo. Quiere decir auto. Ahí está suyo. Ese es suyo. Escriban todo. Voy con Ruiz Victoria. Dice esta computadora. Pertenece a Luis. Esta computadora. Pertenece a Luis. Vamos, Ortiz. Póngame un pronombre posesivo. Se refiriendo que la computadora es de Luis. Puede ser en primera persona, segunda persona o tercera persona. Vamos. ¿Cómo sería? Me refiero a la computadora. Vamos. Y es de Luis. Yo entro. Veo la computadora. Le veo sentado a Luis. Y le digo. Esa. Esa es suya. Esa es suya. Vamos. A ver, estoy con Victoria Ruiz. Repita. Vamos. Nada. Raya. Oiga. Oiga, le hice clarito. Solo tenía que verlo a Luis. Y decirle. Esa es suya. Porque es la computadora. Raya. Vamos. Con palaguachay, ángel. Yo estoy hablando de un perrito. Compré unos perritos en la tienda de mascotas. Esa es la oración. Compré unos perritos en la tienda de mascotas. Súpleme la palabra perritos por un pronombre procesivo. Esos. Esos son míos. Esos son míos. Perfecto. Esos se refiere a perros. Y son míos, míos. ¿Quiénes? Perros. Perfecto. Iráme trabajando en la hoja. Diez. Vamos. Con. Ordoñez Sheila. Sheila. Los libros. Están dentro de unas cajas. Los libros. Están dentro de unas cajas. Usted entra a la casa de alguna de sus amigas. Ve un montón de libros dentro de un cartón. Súplame a pronombre posesivo. Esos están en una caja. Bueno. Esos. Esos. Es demostrativo. Esos. 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 son tuyos. No me están entendiendo lo que es pronombre. Espin Camila. En mi cumpleaños. En mi cumpleaños me regalaron libros. Esos. Esos. Súplame la palabra libros por un pronombre posesivo. En mi cumpleaños me regalaron. posesivo posesivo ¿me regalaron qué? le dije en vez de libros ¿qué puede decir? señale ¿cómo será? en mi cumpleaños esos son míos quiere decir a libros no me están entendiendo no sé chicos las notas de tercera unidad vamos con Apolo Joyce la cartera que me encontré no es mía es de Ana la cartera que me encontré no es mía de Ana súplame la palabra cartera por un pronombre posesivo que le dice Ana ese dinero es de Ana mande ese dinero es de Ana esa estará pronombre posesivo ese es un pronombre personal demostrativo quiero decir esa ¿cuáles son los pronombre posesivos? ¿cuáles son los pronombres posesivos? ustedes los tienen anotados en la hoja raya la pregunta correcta tenía que decirle esta esa será es tuya se refiere a cartera tuya posesivo vamos con Calderón Yared dice Ana escribe con un esfero especial con un esfero especial Ana escribe con un esfero especial súplame la palabra esfero por un pronombre posesivo que está en singular porque es esfero ese es suyo perfecto ese es ¿qué me dijo? suyo suyo ya bueno le está tratando de usted también le podría poner ese es tuyo póngale 10 y dice vamos con Jan es Emily Emily mis amigos y yo tenemos algunas cosas en común mis amigos y yo ya tenemos algunas cosas en común súplame la palabra palabra cosas por un pronombre posesivo ¿qué fue? mis amigos y yo tenemos le dije cosas le dije cosas no esos son nuestros nada más o nuestras porque esas son cosas esas son nuestras me refiero a cosas raya rubio vamos Santiago escuche bien Santiago compró una bicicleta 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 súplame la palabra bicicleta por un pronombre posesivo ¿qué fue? ¿qué fue? Santiago compró una bicicleta esa esa suya ya perfecto esa es tuya o también esa es suya ya con nueve vamos con pico Mateo si yo digo la manzana se cayó de la mochila súplame la palabra manzana por un pronombre posesivo esa es tuya ¿cómo? esa es tuya esa es tuya bueno perfecto póngale diez también podía poner esa se cayó de mi mochila se refiere a manzana ya diránme el tiempo cuánto me falta si todavía tenemos alrededor de 15 minutos si 15 minutos perfecto chicos como que no me están entendiendo los chicos como que no me están entendiendo vamos voy a ver otra la casa de Camila se destruyó la casa de Camila se destruyó me contesta Avilés Samantha súprame la palabra casa por un pronombre posesivo esa es suya pero le estoy diciendo que se destruyó pues usted me está cambiando completamente y le digo por pronombre posesivo estoy hablando de una casa eso destruido es suyo perfecto eso que está destruido es suyo bien se refiere a la casa póngale 10 vamos ahora las flores de María se marchitaron las flores de María se marchitaron vamos con Cabrera Kelly tuyas me se refiere a flores hágame la frase reempláceme flores por un pronombre posesivo vuestras pero que vuestras que que hice que pasó con las flores vuestras se se que se marchitaron vuestras se marchitaron quiere decir las flores póngale 8 vamos las aves de corral se enfermaron en la granja las aves de corral se enfermaron en la granja vamos guananga paul las tuyas se enfermaron en la granja perfecto las tuyas se enfermaron en la granja perfecto 10 vamos ahora la mañana del domingo fue hermosa estoy hablando de la mañana del tiempo contésteme corda cordoba mateo estoy hablando de la mañana que la mañana del domingo fue hermosa ayer hizo calor ya no lo vio súplame la palabra mañana por un adjetivo por un pronombre posesivo mateo no no mateo cordoba contésteme la mañana del domingo estuvo hermosa quíteme la palabra mañana y súprale por un nombre posesivo eso mañana quíteme la palabra mañana porque es pronombre ya no aparece en la oración la palabra mañana supóngase que usted vive en en España y yo vivo en el ecuador y le estoy diciendo que la mañana del domingo estaba hermosa acá en ecuador que diría usted de su mañana en España no raya la mía estuvo hermosa la mía se refiere a la mañana vamos con herrera Adriana Adriana le pregunto cuáles son los pronombres posesivos de primera persona mío y mía mías mías pongo ocho porque está dudando tiene que contestarme enseguida vamos cuáles son los pronombres posesivos de segunda persona segunda persona tienen que saberse de memoria yo magui cuáles son magui puedo decir yo estoy con la chica cuasa pu yo tuya tuya eh tuya si tuyas en plural póngale siete hinojosa catrina cuáles son los pronombres posesivos de tercera persona magui no le valía el audio a la señorita dijo que iba a escribir en el chasis que podía para poder responder que escribir que escriba en el chat ya le espero y me califica lourdes ya lucero anthony si yo digo si yo digo de flor forme una oración con adjetivo posesivo sobre la flor se refiere a una flor anthony vuestra vuestra está hermosa vuestra está hermosa para que me dice flor ya no pues vuestra está hermosa se refiere a la flor póngale ocho méndez anael cuáles son los pronombres demostrativos de primera persona demostrativos indican lugar vamos anael vamos es tan fácil si lo siga aquella aquellos se fue a los pronombres personales raya este esta estos esta les dije que me estudiaran voy con naranjo daniela dígame los pronombres personales personales de tercera persona suyo suya suyos y suyas esos son posesivos le dije personales ellos ellas ellos ellas escribirán me chicos en la hoja lo que yo estoy tomando todo tiene que ir en la hoja raya naranjo orozco danilo dígame los pronombres demostrativos de tercera persona pronombres demostrativos de tercera persona aquel aquel aquello aquellas aquellos raya ortiz ariel que estamos estudiando el día de hoy ariel los pronombres pero que pronombres que pronombres tan fácil que pronombres ariel ay si que es el colmo entonces que clase estoy dando a ver le voy a dar oportunidad a yambay que sacó raya los pronombres posesivos demostrativos y personales los tres estoy póngale nueve los pronombres posesivos estoy demostrativos estoy personal pero me estoy enfocando a los pronombres posesivos que indican posesión kinaucho dylan no no está magui ya raya rocha wendy si yo tengo hoy 11 de julio escúcheme bien estoy trabajando con estudiantes de noveno año estudiantes de noveno año hágame una oración con pronombre posesivo plural nosotros estudiamos exacto póngale 10 salazar josué dígame si yo me llamo magdalena prieto qué clase de sustantivo es propio propio póngale 10 toscana solángel que se me acabe el tiempo dígame los pronombres posesivos de tercera persona solángel tercera persona suyo suyas suyas y suyas perfecto póngale 10 uyauri me puede decir los pronombres demostrativos de segunda persona tuyo los demostrativos los demostrativos de segunda persona son aquel aquellos aquella y aquellas raya ese esa esos esas será o no será sí vamos vallejos derek cuáles son los pronombres personales de segunda persona vamos derek pronombres personales segunda persona tú siga qué qué pasó y ahora tú te ti contigo vosotros vosotras usted y ustedes raya creo que no me falta nadie ¿verdad este Lourdes? no le tengo yo controlado todo chicos me hacen el favor de estudiar gramática a mí me 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 molina 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 si alguien que me falte donde le tengo a molina que me salté si molina estado justo y ya vamos molina si yo tengo aquí mi micrófono este micrófono que ahora me puse que si yo me retiro hacia atrás me escuchan bien si o no si se me escucha igual ya se se me escucha igual micrófono hágame una oración utilizando pronombre posesivo posesivo primera persona vuestro si se escucha será correcto kelly como que no suena bien el solo este el micrófono su micrófono tu tuyo entonces póngame ese es tuyo ese o ese es suyo o ese es vuestro ahí está correcto nueve llanes cuáles son llanes llanes fórmeme una oración con pronombre posesivo sobre un celular que lo tengo lejos mi celular de acá sobre la palabra celular súprale con un pronombre posesivo vamos suyo suyo está lejos el suyo está lejos ya perfecto el suyo se refiere a un celular el suyo está lejos perfecto póngale diez chicos voy a continuar esta semana con pronombres indefinidos pero usted me tiene que saber de memoria pronombres posesivos demostrativos personales pero también adjetivos demostrativos posesivos indefinidos y luego adjetivos y luego sustantivos y luego artículos bien es nota de tercera unidad el día lunes que viene pongo la otra nota y saco promedio del examen de tercera unidad si ustedes tienen diez 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 se van con diez pero si usted tiene rayita olvídese así es que ha estudiado las lecciones y tengan la bondad de enviar esa hojita a la profesora Lourdes nos vemos